¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Marcianos Crew y su denuncia, así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Quiero contarles que este video es el que más me ha costado literalmente. Estaba intercambiando archivos entre mi computadora y mi celular, entonces seleccioné todas las capturas que he tomado y por error las eliminé. Más de 950 capturas con información muy picante, obviamente del canal, fueron eliminadas, todo por hacer este video. Así que quiero que por lo menos me dejen un like y un comentario, espero que no me vuelva a pasar y a la próxima tendré copias de seguridad para evitar este tipo de situaciones. La pregunta de hoy es ¿En qué año se creó el quinto escalón? Dejen sus respuestas aquí en los comentarios. El día de hoy, como le mencioné al principio del video, hablaremos sobre el quilombo que recién se desató nuevamente. Digo nuevamente porque esto ya es de tiempo atrás, hace unos cuantos meses, exactamente a finales del mes de agosto. Les daré un pequeño recuento para que agarren contexto. Aclaro que utilizaré sinónimos de algunas palabras para evitar disgustos de mi patrón YouTube. Todo comenzó cuando la Rip Gun comenzó a tener diferencias con el círculo de Duki. Se armó toda una rebelión. Más tarde las cosas se calmaron un poco, pero obviamente los problemas personales seguían sin arreglarse. Así que durante una fecha de caso donde las artistas de la Rip Gun habían sido invitadas, se desató un problemón con la presencia de Marcianos. Supuestamente, Marcianos comenzó a tirar bronca hacia los pibes de la Rip Gun. La paliza continuaba y supuestamente una chica en el intento de separar a su amigo que estaba siendo golpeado, también ella recibió un trancazo. A fin de cuentas, Kazoo terminó involucrada por esta situación. Ella no tenía nada que ver, pero por ser su fecha, la metieron en la sopa. A Marcianos lo comenzaron a insultar, diciéndole que era un violín, un desatado y muchas más cosas de este mismo rango. Al día siguiente, se viralizaron testimonios donde se aseguraba que Marcianos en algún momento se aprovechó de una chica. Estos testimonios fueron apoyados de una manera increíble. Lo peor de todo es que no se tenían evidencias de lo que se estaba diciendo, lo cual es un grave error. Marcianos por su parte públicamente salió a contar su versión de los hechos y aclaró que él en ningún momento se aprovechó de alguna chica. Pues así quedó todo en ese momento y nada más se supo. Hasta hace muy poco que Marcianos, mediante Instagram, hizo pública una denuncia en contra de aquella persona que lo acusó y también en contra de las personas que apoyaron esta causa. No les puedo mostrar el documento, pero sí les puedo leer lo que escribió. Informo que tomé la determinación de iniciar acciones legales contra la persona que a través de mentiras y relatos fantasiosos ensució mi nombre y buen honor, como así generó un daño a mi imagen, por lo que ordené a mi abogado denunciar penalmente por calumnias e injusticias y en conjunto demandar por daños y perjuicios por la suma de un millón de pesos. Asimismo, el dinero será donado a una entidad de protección de víctimas de violencia de género. Informo que las personas o cuentas sociales que fomenten la mentira de una persona que no está equilibrada van a ser demandadas. Las cuestiones legales se resuelven en tribunales. No estoy enterado si la chica que realizó los testimonios ha respondido algo. La verdad es que no recuerdo su cuenta de Instagram, así que tampoco podré ver si en algún momento genera un comentario al respecto. Quien de nueva cuenta habló fue Sara de la Rip Gang que dijo lo siguiente El pelotudo este quiere causar miedo diciendo que va a denunciar a todos los que compartan que es un violín y encima sube ilegalmente papeles con info ajena a Instagram. Está reconfundido, ojalá te recaguen a palos, yo todavía no puedo. No sabremos en qué termine todo esto, ya que son asuntos legales que posiblemente sea complicado acceder a ellos. Lo único que quiero saber es qué opinan ustedes después de lo que les acabo de contar. Pero bueno, yo solo les venía a contar esto que sucedió. Ahora responderemos a la pregunta que hicimos al inicio del video. ¿En qué año se creó el quinto escalón? El quinto escalón comenzó a organizarse en marzo de 2012 y fue aumentando su popularidad, llegando al auge de su masividad en el año 2016. Desafortunadamente hoy el quinto ya no existe, fue destruido por buenas causas. Igual ahora es una leyenda. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.